¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, su nombre es, la nueva reina 2018 es, Rebeca, fuerte el aplauso, muy bien, Rebeca Vente de este lado, por favor, por favor, vente para acá también, recuerden que otras son ganadoras, excelente, y vamos a pedir a los padrinos que pasen para acá, por favor Que escuchen el aplauso, aplauso para la princesa número uno, Paola Con una cantidad de 51.613 pesos Y el primer lugar, recuerden fuerte el aplauso para nuestra nueva reina, Rebeca Ahora sí, vamos a pedir las coronas que pasen de este lado Muy bien, coronamos a nuestra segunda princesa Hacemos coronación de nuestra primera princesa No, 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 ya será, este solo no nace Y ahora, vamos a hacer coronación de nuestra reina Así que vamos a darle un fuerte aplauso por parte de todos Quiero escuchar todo el aplauso de Santa Rosa de Lima, que se escuche fuerte Les vamos a pedir a cada una de las muchachas el agradecimiento A todo el pueblo, a todos sus familiares que los han apoyado Que les den las gracias personalmente, Paola Muchas gracias a todos, porque no solo me apoyaron a mí, sino a las tres Y recuerden que realmente todo lo que se está juntando es para el templo Porque la verdad necesitamos bastante ayuda en el templo Y muchas gracias por cooperar con cualquiera de las tres Un fuerte aplauso por favor, que se escuche Ahora pasemos con unas palabras de Vanessa Buenas noches Pues quiero darles las gracias a toda la gente que me apoyó Pues muchas gracias Ok, y ahora vamos a pedirle unas palabras a nuestra reina Rebeca Así que fuerte el aplauso Hola, buenas noches Primero que nada, quiero darles las gracias a todas las personas que me apoyaron Especialmente a mi familia que estuvo conmigo incondicionalmente Desde el principio hasta este día Muchas gracias y bienvenidos Gracias En este momento van a coronar ya a nuestra reina 2018 Les agradecemos mucho a todas las personas que los han apoyado Ya que este gran evento ha llevado ya un transcurso de 40 años Cuando iniciamos la primera reina de esta comunidad Fue la señora Raquel Lara En ese entonces, la unita reciente Nuestra reina de Santa Rosa de Lima de las fiestas patronales Rebeca Jamaica Un fuerte aplauso para él A la bio, a la va, a la bim, bam, bam Ya que estamos en aniversario Pido un fuerte aplauso para todas las que han sido candidatas Muy especial a Rosy que también fue candidata y que ya está en el cielo Un fuerte aplauso por ella también Y por todas las que ya fueron candidatas reinas de estas fiestas patronales Gracias, diviértanse sanamente y disfruten de esta fiesta Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos Santa Rosa? ¿Estamos bonitos? Hoy San Luis He de cuidadas una no para ustedes Esperamos que se la pase un detenio de una noche grabando En el de los pies cuadranales de aquí de Santa Rosa Y eso con los que vamos Wisconsin Ya estamos buenos en la noche Vedó ¡Fuente! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.